Música Bien, es algo ya extraordinario como hemos podido ver. Nosotros como comunidad, como le dije anteriormente, estamos un poco admirados por una situación así tan difícil. Ya podemos ver los entornos, cómo están y esto que nosotros, como comunidad, hemos estado al tanto. Nosotros ya solicitamos de las autoridades competentes que hagan lo posible por comunicarse con esas familias para que vengan al tanto de esa criatura humana. De tal manera que son nuestros hijos, sangre de nuestra sangre, por lo que nosotros debemos hacer todo lo posible para que en realidad ellos disfruten de una salud plena. Su familia se trasladó a, me parece que fue a una zona de Higüey, para allá, no sé, la zona este. Y nada, han habido comunicaciones con ella, pero no han respondido realmente cómo deben responder. ¿Cómo ha sobrevivido él en este trato inhumano durante tantos años? ¿Quién lo socorre? ¿Quién lo atiende? Bien, nosotros como comunidad colaboramos para el tratamiento que conlleva, ¿verdad? Y la higiene, ¿verdad?, que se les brinda y los vecinos más cercanos. Le pagamos a un joven para que le atienda debidamente y los vecinos aquí se han mostrado muy solidarios, los más cercanos aquí. ¡Suscríbete al canal!